Muy buenas señores y bienvenidos a mi canal En el día de hoy He estado regresando por Youtube A ver si algún Youtuber más había hecho El gameplay de este juego He mirado He visto un portugués Dos americados e ingleses Pero De españoles haciendo un gameplay No he visto ninguno O sea Bienvenidos a mi canal Y hoy toca Mortal Kombat Saoli Con nuestro amigo Kung Lao Ya que con Liu Caña me lo he completado Y he sacado a Scorpion Pues mira Inicio aventura Y la finalizaré Seguramente Con Kung Lao Para sacar Al señor Sutero Disfruten del intro Que está de puta madre Parece el juego Nintendo Todo es contra todo Medios Qué onda El juego El juego Número Lo Sigo Yo Lyn So CMO Luz Poll no estoy de acuerdo con la piratería señores de en los videojuegos pero si tienen posibilidad de jugar a este juego pues oye es el mejor besenap yo contra todo dios que he visto en toda mi puñita la vida cooperativo a dos con dos personajes con buenos tiempos sangre por todos lados youtube no me eches no me eches youtube youtube no me pasas el canal que esto señores de youtube esto se queda igual que la sombra de roma una puta mierda para lo que es el mortal kombat 10 que se han pasado cinco calles 5 calles que se han pasado con el mortal kombat 10 eso de que al final en vez de fijarse en la pose de victoria de de tu protagonista de tu guerrero elegido se centra más bien en el trozo de carne señolento que has dejado a tu paso un cómic muy bueno de mortal kombat y por él por el 94 cuyo protagonista era el agoro espero que los nuevos cómics estén a la misma altura porque eso están de puta madre y comienza la aventura joder qué frío que hace en la capital del reino joder joder uff ganaste tu primer torneo de mortal kombat o bien y ya está a salvo o vale samsung es un mal perdedor esta es la guarida de goro es una de las trampas de samsung no está aquí goro eh goro pfff tuya falta capítulos de tres pares de cojones para vamos a tutorial que es más aburrido que otra cosa para obtener información recoge los objetos que he dejado vale muy importante ser las mañas vamos ven ven así hay bastante diferencia entre los estilos de lucha de Newcan y los de aquí el amigo de más de más de patas y la velocidad que lo que más hace es el poder y los puñeteros de fuego y todo eso y en cuanto a escorpiones ni allí su llave combinaciones una bosa de su cero lo había sacado yo en su día, pero como suelo pasar, pues tengo una mala... bueno, tenía cuando era más joven una manía para que los juegos me durasen más borrar de vez en cuando las memorias de tarjetas de memoria sin acordarme de que estaba borrando todo lo que había toda la vez que había desbloqueado para matar instantáneamente no da puntos de experiencia no da no da no da no da Esto me acuerda mucho a mi otro trabajo de seducción letal con Ana Williams, pero aunque sea aquí lo han hecho bien. Cuadrado, triángulo, X y círculo, es para fotar hostias. No la apalanca. Coño, que nos hemos acostumbrado de toda la puta vida a fotar botones. Tuvo que salir un listo y joder ese juego. Bueno, todavía no nos han dado lo de Fatality, pero estas de Fatality son automáticamente. La dificultad de este juego es bastante atilla. En algunos niveles. Incluso les puedo decir que aquí aparece el Ninja Ernak. El que tiene las almas corto, que es un montón de almas. Y les aseguro, como guerrero. Un nivel adicional, un nivel extra. Pero les aseguro que me he enfrentado muchas veces con él. Con todo el muñeco chetao. Y me ha hecho trozos. Nos cargaremos a Cano, que es otro muñeco, otra misión secreta. Cuidado, el techo se ha desplomado. Nos cargaremos a Milena. Lo mismo. Pero al Ernak, que no espere que vaya por Ernak, que no. Dicen que este juego se han pasado con lo de... Con lo del... Can, con el emperador. Primero te enfrentas a... A Sansun. Después a Kitaro. Y después a... Al emperador. Dicen que... Se han pasado tres pueblos. No, no, no. Se han pasado tres pueblos con el puto Ernak. Es una puta pesadilla. El donaje es cojonudo. El 2005 nos dejó unas maravillas de juegos para Play 2, que... Del cagarse, señores. Con buen doblaje, buena jugabilidad. La hostia, mira, vamos. Las deformas son bastante facilillas. Bastante asequibles. Y tenemos a nuestro primer monstruo de fin de fase. El otro de los lacayos de Sansun. Yo no sirvo a Sansun. Bueno, el segundo. Porque el primero es una especie de... De... De Oni... Que son estos bichos asquerosos. Puedo... Puedo decir lo mismo. Señores de Youtube, no me... No me borren esto. Que esto es una tontería comparado con el Mortal Kombat X. Vamos. Ya está, Fatalities. Miren que forma más elegante es hacerlo. Miren que forma más elegante es hacerlo. Miren que forma más elegante es hacerlo. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, ha... Ya está. Suelo apuntar a que tenga más vida. A que sea peor. Por ejemplo, si tenemos a dos misrecillas. Y a un monstruo bastante elegante, pues, aunque no hayas tocado al que pegue más, pues, vas a ese y trocar más. Luego dejas las mierdecillas para... Bueno, durante toda la aventura, para que se las quiera apuntar, voy a hacer todos los Fatalities que he desbloqueado en su día. Así he apuntado. Vamos a hacer otro. A ver si no sale de conejo, es muy bueno. Los puto Sony. Estos se vieron en... En Mortal Kombat. En la que... Kwaichi... Y Satsune... Se... 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 Se juntan. Y... Muy bien. Como que os doy. Como el primer juego que sacó la Playstation 2 de Mortal Kombat. Apareció un puto Sony más grande que la madre que lo parió. No, no... No, no, no? No rio! No, siento no rio. Estava puto, se èkilo rio? ¿Qué es ahí? Ahora está el cabrón mismo ¡Ay, coño, que me vengan más! ¿Aumitri? Venga, coño, venid para acá Para abajo ¿Qué pasa aquí? Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vasoso después con los puntos de referencia se mejoran todo lo que son los combos y ahí tenemos al supuesto primer monstruo de fin de fase puto ony pero más muchísimo más de vamos a grabar que se nos ha pasado de siempre y con esto señores acaba este capítulo piloto a saber si ustedes les gusta y quieren que sigamos con la aventura muy buenas noches y mañana creo que le daremos a un montón de juegos de star war que tengo de un montón de de colecciones y de consolas buenas noches que descansen y y y y y y y y